¿Por qué algunas personas no se enferman de COVID? Tal vez sea gracias a una proteína. Hay quienes cuentan una o dos infecciones. Y quienes, por otro lado, pueden decir que nunca han enfermado de COVID-19. Tal vez para una mayor atención en el uso de la máscara o, más generalmente, en el respeto de las medidas anticontagio. No solo eso, los pulmones también jugarían un papel, o más bien una proteína dentro de ellos capaz de bloquear el virus. El estudio, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Sydney y publicado recientemente en Plof by Adachi, finalmente podría detectar la clave de la inmunidad al coronavirus.